Leña para el Carbón Allá en la montaña tengo que cortar Leñita fresquita para yo vender Leñita fresquita para yo vender Leña para el Carbón, Marucha Leña para el Carbón, Marucha Leña para el Carbón, Marucha Leña para el Carbón Búscale la comba al palo Y dale con el hacha hasta que caiga Búscale la comba al palo Y dale con el hacha hasta que caiga Pim, pom, pam Leña para el Carbón Pim, pom, pam Leña para el Carbón Tambo, tambo Al sabor de la cumbia Alfa Orquesta Para toda mi gente de la provincia de Santa Elena Sabrosito Sabrosito Las caleñas con su caminar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Que alguien cantó Cumbia de la buena Cumbia de la buena De mañanita a la cena y da sale temprano del tuburio De mañanita a la cena y da sale temprano del tuburio A Remolina su tabaco se va a vender fruto maduro A Remolina su tabaco se va a vender fruto maduro Zenaida Camina duro Zenaida La chancletera Zenaida Fruto maduro Zenaida La callejera Hey, hey, negrita de Magla Ormiga de ciudad Tu fruta me sabe cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Tu fruta me sabe cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Zenaida Mango y papaya Zenaida Mango y papaya Mango y papaya Zenaida Mango y papaya Al sabor de la que te pone a bailar Alfa, orquesta A Remolina su tabaco se va a vender fruto maduro Gracias por ver el video